Hola, en este vídeo vamos a explicar cómo utilizamos Stream para que nuestros alumnos vean un vídeo y poder comprobar que lo han visualizado bien a través de un test que vamos a incorporar dentro del vídeo. Para eso, como siempre, nos vamos a Outlook para poder entrar dentro de Stream. Entramos en Outlook y aquí en los cuadros cuadraditos nos vamos a Stream y damos a abrir una nueva pestaña. Aquí le damos a Crear, Cargar vídeo y cargamos nuestro vídeo que hemos hecho de la clase. Lo vamos a llamar Medio Ambiente. Y esperamos a que se cargue y luego le daremos a Publicar. Ya nos ha cargado el vídeo, lo abrimos y veis que pone una opción de Interactividad. Bien, pues esto es importante. Lo primero que vamos a hacer es poner el minuto, veis, este es el vídeo entero. Y lo que vamos a hacer, imaginaros, lo vamos a poner a partir del minuto o segundo 17, imagínate que, bueno, para que un poco lo veáis. Y entonces, a partir de donde fijes, que esto es importante, del minuto o segundo donde pongas, donde pares el vídeo, ahí vas a agregar el formulario. Es decir, si ahora le doy a Interactividad Agregar un formulario, lo va a cargar justo en este minuto y segundo. Vamos a verlo. Vamos a agregar formulario. Y veis que aquí podéis copiar la URL del Forms o directamente, si veis, este botoncito aquí le damos, nos carga nuestro Forms. Le damos aquí, acordaros, le damos a Compartir y volvemos y lo pegamos aquí. Ya tenemos y le ponemos, por ejemplo, pues Medio Ambiente. Perfecto. Veis que nos lo va a agregar justo en ese segundo, ese minuto que le hemos puesto y que está aquí fijado. Si queremos ponerlo en otro, tendremos que cancelar esto y borrerlo y ponerlo de nuevo. Le damos a Agregar y ya nos lo ha puesto. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Ya está cargado completamente, está todo correcto y volvemos a nuestra página para ver todos los vídeos y ver cuál es el siguiente paso. Desde aquí, acordaros, aquí copiamos la URL en Compartir, la copiamos en memoria y la vamos a poner en un navegador para ver cómo funciona. Bienvenidos a este videotutorial de Grafía España segundo bachillerato. Vamos a tratar a modo de introducción las interacciones entre naturaleza y sociedad. Comenzamos por... Bien, y aquí ya nos sale, como veis, el test que podemos rellenar. Lo hemos hecho muy sencillito con dos preguntas y le damos a Enviar. ¿Veis? Pero podéis poner el test que queráis. Luego le sale que ya lo ha enviado y luego le damos a Continuar el vídeo. Entonces, puedes poner a continuación, podríamos incluso poner otro. Eso sería, bien, como veis, es una forma para comprobar que nuestros alumnos han visto un vídeo a través de un test sencillo. Espero que os haya gustado.